Me gusta Muy dentro de mí Me gusta acariciarte en los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco A la deriva y sin ti Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta, me apetece y me provoca Que deje tu sabor muy dentro de mí Sin pedirme nada Ay, como te rindes a ti mujer Me gusta, me apetece y me provoca Te digo mira, me gusta acariciarte Lo cabello, adormecerme entre tus celos Para ti mami Esto es Tintarejo Me gusta, me apetece y me provoca Tú tienes ese secreto Que hace vira de mi jugo pre-completo Me gusta, me apetece y me provoca Y me fascina el caminar Tu piel desnuda Tu cadera negrota, rica y sabrosa de verdad Me gusta, me apetece y 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 me apete